¡Llama y llama a los huichones! ¡Ahora vienen los huichones de Cholula! ¡Escúchanos! ¡Llama nuevos! ¡Moritos! ¡Y compadre Solín! ¡Los Budas de la Vida! ¡Llama nuevos! ¡Llama nuevos! ¡Llama nuevos! ¡Llama nuevos! Y ya es un tema disco nuevo, estreno a nivel nacional señores ¡Ya bailaban los huichones bancanderos! ¡Ya bailaban los huichones con Juaneros! ¡Todo el mundo tocó su versión! ¡Ahora viene el tema nuevo remasterizado! ¡Llama nuevos! ¡Llama nuevos! ¡Llama nuevos! ¡Llama nuevos! ¡Escúchanos! ¡Sí! ¡Llama nuevos! ¡Y así lo presenta Juanico Duarte! Vamos a bailar Todos los peluches de guerra Chúlcaros para fotos y rucoño Ya llegó la triple F Vamos a bailar Todos los peluches de arboleda Toda mi gente de la zona sur Ahí con el guapo Ya llegó mi compadre el chorruso Toda la vida y su gran amor Para prenditas allá en Santa Cruz Suave, suave, suave Ya llegó mi compadre la china La hermosísima Veneno Aparte de mi compadre el oso sabroso Ahora vienen Los huichones de Cholula Escúchanos Lémanos ¡Moritos! Mi compadre Solín Los Budas de la Libre Y es un tema disco nuevo Estreno a nivel nacional señores Ya bailamos los huichones Compañeros Ya bailamos los huichones Compañeros Todo el mundo tocó su versión Ahora viene tema nuevo Remasterizado Los huichones de Cholula Escúchala Escúchala Y así lo presenta Juanito Duarte Provenido And aquí y bailamos los huichones Si�chala Laicia Supongo Med persones Con el brinco los chicos ferebes de arboleda, toda mi gente de la zona sur, ahí con el guapón, ahí llegó mi compadre el chorruso, toda la vida y su gran amor, para prenditas, allá en Santa Cruz. Suave, suave, suave. Ahí llegó mi compadre la china, la hermosísima Veneno, aparte de mi compadre el oso sabroso, a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos, a todos los niños grises, los bomberos de corazón, toda la banda, allá en Cuernavaca, todos los famosos fanfés, ya llegó Johnny Ramsés, saborcito de año, ahí viene el guapón. Gracias a su amigo para cantar, todos los estatutos de aquí hoy, saludito para pancito, aquí en Ocotlán, un buen tomó, está representando a toda la flota, una raza loca, muy loca, sin comorros, también el sonido mangata, ahora le pongo, venga el favor, un fanito en especial para los niños sin amor, todos ven chamacos, allá en el Calvario, fuera, la llegó la organización mazonada, toda la doble, la doble S de Pueblita la Bella, hasta la noche, la gente de San Gerón y Bocalera, ya llegó mi copano el mono, con el amor, mi alentro, hasta la noche, tiene su majuán, y la chinita junio, y la cambera de corazón, todos los espaldanos, siempre, yamba, 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 ahora con sonido mangata, a la lección, 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 yamba, 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 De las escuelas, de los pilares, en el ambiente solidero, con el respeto, a quien no merece, el señor Juan Duarte, el señor Juan Duarte, el señor Juan del Negrito, con la foto de Juanito. El número uno, en la zona de siete, en la ciudad de México, ya va, ya va, ya va. Le tienen que echar el Juanito, ya va un rato, eh. Ay, mi pita, toquen esa rola. Para el zapachito, con el, bombando mota, se pongo la patota, brazo loca, cinco motos, se ve contigo. Llegamos de Rosal, a cabecito, pollo de corazón. Chicos, señoros. O sea, me cansa en seis. Dame diezme de corazón. No lo quito la media, o cualquier cabiosito. Mi compadre, Calusha. O sea, mi compadre, Calusha. Panterita, este lado del sabor. Este es mi compadre, señoros. Llegó mi compadre, el guáganos. Compadre, ponate aquí vino verde que lo veo. Súmase, compadre. Súmase al chapulín. Échale mi guáganos. Súmase al escenario. Mi compadre, el guáganos. Échale el chapulinazo. Son los domos guichones. Son los domos guichones. Ahora los chalulas. Los domos guichones. Ay, me llevé que no soy de cumbia. Paso de barrio. Arriba de los barrios. Juanito Duar. Échale don Juanito. Vamos a bailar. Los nuevos guichones hechos Lula. Juanito Corazón. Juanito Corazón. Romero Vargas. Para DJ Richard y su amorcito. Con mucho cariño. Familia Carreño y Mari. Amor Llambero. Para su esposa Angie. Juan Juan. Allí con la banda esta noche de cuernabaca. Todos vamos a sponsor. El frigo Sochucho Gordo. La chita y la pequeñita y aquelín. Allí llegó mi chabaco y famosísimo Morini. Famosísimo Morini. La doble S. Allí en Sanjero Caleras. Para mi compadre, yo y los chabacos. Allí en Caleras y todos los coquetos del barrio. Allí en Barrio Jaino, Santo Domingo. Sí señor. La gente de Caleras y mi compadre, el Tyson. Todos los ciudadanos somos boxers. Y su compadrito el famoso. ¡Vale! Ya llegó la banda. Como es la China Junior. Mareloso, maloso, más sabroso. Mis hermanitos venenos. Amor, amor, amor. Amor llambero, amor mancatero. Ya llegó el chorruso. Para su gran amor. Rendita. Juro Santasluz. Ya están presentes, ya están aquí. Todos internos. Llevan los torres que pelan. Todos impuntuales. Para mi compita Eloy Lucero. Para Becho y la Loba. Para Carmita, Daniel Pomposísimo. Jovenazo. Y su. Ay, ay, ay. Eso es Amora. Jajar el gordo. Todos que faltaron para Dora. Daniel siempre yamba yamba. Los nuevos ficholes de Cholula. Ya llegó la República Sanidera TV. Todas cámaras del sabor. ¿Voy con quién? Vamos a bailar. Yamba, 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 yamba. Ya llegó. Esos rolitos. Buenas vueltas. El famoso Rayo. Ese calucho y los fresos de palanciales. Espera. Tempa nuevo. Disco nuevo. Ahora puros ficholes. Arale. Me echen un taquito de ficholes. Arale. Saludos para Javier. Para Carino, Amor, Llambero. Allá en Zapatitos, Meluca. Y mi comal, la abuela. Acá que se acuerda. Arale, abuelita. Ya subo hacia el escenario. Arale, abuelita. Arale, abuelita. Arale, abuelita. Arale, abuelita. Arale, abuelita. Ya subo hacia el escenario. Porque no te lo hayas hecho a Londrina. Arale. Suelo. ¿Qué pasó, abuelita? Ya llegó mi comadre. Porque somos y seremos. Todas las porcas blues. Siempre reinaremos. Las famosísimas formas blues. A DJ Richard y su amorcito. Ya se acabó la pila. Arale. Es ahora. Ya llegó Pablo. Para Richie y la Loba. Esta noche para Pablo Jr. de Nucco. Miki. El Conejo. Toda la banda. Las famosísimas porcas blues. San Matías con Coyotla. El Bandín y la doble S. Tambien. El Bandín y la doble S. Biscoporri. Las Torres Gemelas. El Defensa. Órale. Ya llegaron. Todos están aquí. Todos los famosos cacalos. A Yemo. Boxxar. Al Insi. Para Kitty. El Pequenito. Pio. La Carta de Vito. A Bayito Peche. Para El Dixia. Para Mane. La Cateru Manía con la Yemo Manía. y todos los bancateros ahora el cable y amba y amba y amba sabroso gracias a tu Juanito me fue su placer y a toda la que nos da los pilares la leyenda es viviente y siempre con cariño porque ahí aprendemos la historia de los ciudadanos de México de distampa la palabra para el mundo Juanito Duarte la banda con la vaca siempre bajaneros siempre bajaneros en gato, en chulo, en gordo en chivo, en gato, en gelin en alas chivo bajita miocitos o lo amigo aquí los poquitos sombrón externa para Cristina abonos un pequeño rocke Chantaguiche se ve contigo son guayas tusco y estos son los dos guayas famosos deba exclusivo deba exclusivo guanchigosa, chiconcita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar con los puicholes! ¡A la manera de sonido manjata! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amarillones y su amado de Javi! ¡Sinme Callecitos! ¡Sinme Callecitos!